Música 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 Él es el que sabe de eso, porque nosotros dos, dos, tres no sabemos nada de eso. Nosotros estábamos jodiendo con unos gallos en la casa de allá. Y él es el que sabe de eso. Nosotros no sabemos nada de eso, los dos, tres. Él es el que tiene que buscar y saber a quién buscar. ¿Cómo tú te llamas? Samuel Muñoz de la Club. ¿Y tú? ¿Y usted? ¿De dónde son ustedes? De Vistar Valle. ¿Entonces por qué ellos dicen que eres tú que sabe de eso mismo? No, ve. ¿Qué te ocupó de eso a ti? No, a mí no me lo agarran a mí y diga a mí. ¿Y dónde entonces la agarraron a esa salva? A mí me lo agarran. Y lo que se están dando es igual, lo que me di. ¿Pero esas salvas de quiénes son? Esas salvas de fabricación de gases. ¿Ese no es mío? Explícale acá. Ellos tres no saben de eso. ¿A ti se te ocuparon esas salvas a ti? ¿Pero no me la agarran a mí arriba, no? No. ¿Y dónde estaban entonces? Eso estaba en una casa de huella, en la casa de huella. ¿Y para qué son esas salvas? No, eso es para eso. Puedo no defenderse. ¿Pero quién es? Pero eso no es mío. ¿Quién es el dueño de esa salva? El dueño no está aquí. ¿Pero quién es? Es que no hay para ahí defenderse. ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Tú tienes que buscar eso? ¿Cómo es el nombre tu nombre? Dicha de Louis Dwight. Ey, qué apuntó. Ey, lo dije ya. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Qué? ¿El enfoque en eso? Tú tienes que buscar y saber quién buscar. Tú sabes que nosotros somos hombres de trabajo. Nosotros nos entramos a ver a los gallos. Vean los manos como las tengamos. Sí, vean los manos. Ey, ¿qué sabe de eso? Porque uno no sabe nada de eso. ¿Pero por qué no presionan ustedes? ¿Por qué? Porque estaban allá viendo a los gallos. Nosotros nos llamó. Venga, a ver a estos gallos que están despeñados. ¿Dónde encontraron las cosas? Nosotros entramos y cuando veníamos saliendo, venía la policía con él. ¿Y le metíamos a la casa? ¿Se acercó a la casa? Y entonces el policía dijo, no se mande nadie. No vayan. Que están presos. Eso es tuyo. Eso es tuyo. ¿Y cuál es el nombre tuyo? Dicha de Louis Dwight. Nosotros no somos delincuentes. ¿Y nosotros no hemos caído ni por heredada nunca? Nunca. Y trabajamos en presos y ahora ya con esto. Gracias por ver el video.